Gracias, Presidente. Mire, la verdad que no iba a hablar. En primer lugar, porque mi compañera de bloque expuso las razones de nuestro rechazo a este proyecto, y luego porque se dieron argumentos verdaderamente concluyentes para rechazar este proyecto. Una iniciativa que violenta derechos individuales. Una iniciativa que expone a los trabajadores individuales para derechos laborales en la ciudad. Pero, mire, yo me anoté simplemente porque escuché acá un argumento que creo que no se podía dejar pasar. Hubo alguien que señaló todo esto, que además señaló que el problema de la inseguridad en la ciudad tiene que ver, como varios dijeron y dijo mi compañera Laura, por el vínculo entre las jefaturas policiales y el delito organizado. Pero después de todo esto, se dijo lo siguiente. Ojo, esto se hace por razones electorales. Entonces, seamos piolas, seamos piolas, y votemos a favor de este proyecto de violatoria de derechos individuales para no regalarle al PRO la bandera de la seguridad en la campaña electoral. Entonces, yo, enfrente a eso, dije, me anoté porque, bueno, estamos en una legislatura, en una legislatura de debate, y no puedo admitir ese argumento. Señor Presidente, hagamos un segundo ejercicio, ¿no?, argumentativo. Por ejemplo, fíjese lo siguiente. Porque toda política pública se hace en nombre de algún beneficio. Por ejemplo, el gobierno hoy está tratando de derogar convenios laborales, ¿no es cierto? Es decir, llevar convenios laborales a la baja. Y presenta esto como un gran factor de creación de empleo. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos contra la derogación de los convenios laborales? No. No, seamos piolas. Apoyemos la flexibilidad laboral para no regalarle al macrismo la bandera de la creación de empleo. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Es decir, proponiendo, proponiendo y tomando, ¿no es cierto?, la bandera, ¿no es cierto?, que toma acá el PRO, por ejemplo, la criminalización de la protesta social se lleva adelante con el argumento del cuidado del tránsito. ¿Qué hacemos? ¿Defendemos el derecho a las libertades democráticas y a la movilización? ¡No! ¡Seamos vivos! No le regalemos la campaña electoral al PRO el argumento del cuidado del tránsito. ¡No! Si esta ley es negativa para los derechos individuales laborales, hay que votarla en contra y batallar contra esta ley. Si los convenios colectivos de trabajo, su derogación, su ataque, no van a querer empleo, hay que defender los convenios colectivos y actuar claramente. Si están estos argumentos, y algunos los sostienen o todos los sostienen, voten en contra de esto. Y si no votan en contra de esto, dejen de macanear, dejen de macanear, ingresen de una vez por todas al partido oficial y al bloque oficial, y ahí le hago un pedido al bloque oficial. Por favor, ahí les hago un pedido. Dejen entrar al ex embajador de Macri en los Estados Unidos en las PASO del PRO en la ciudad. No sean tan injustos. Van a tener un gran aporte y les puedo asegurar que ese bloque suma más de lo que resta. Gracias.